...de fantasía Mi cantar Flor de melancolía Que yo te vendo Ay, ay, ay De nada mancó la cantada de cumbia preciosa No tengo otra cosa más que darte en un ramo de rosas Disueño rebelde gitana cubierta de flores Y beso, boca de grana, juguesita manzana Que me habla de amor Granada, tierra ensangrentada En tarde de todo Mujer que conserva el empujo de unos hombros De rosa, de suave, de franquia Que sirve de asco A la vie en morena Granada Tu tierra está llena de lindas Mujeres de sangre y de sol Nooooooo